¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este Family Vlog Hoy estoy un poquito solito Pero les quiero platicar la experiencia que viví Es una de las cosas que más he disfrutado Sin querer queriendo en el mundo Que es hacer viajes padre e hijo A quien le ha tocado más es a Luca A mi hijo mayor, ya tiene 12 años Y justamente este 2023 Ha estado bien viajado, bienvenidos a nuestra experiencia en Londres Luca va a probar la ánguila Se ve deliciosa ¿Y esta parte qué es? ¿Cómo se me hizo? ¿Así? Está rica, pero está muy salada Ay, miren, yo recuerdo La primera vez que viajé con Luca Fue cuando él tenía 6 años Digamos que este ya debería ser como Nuestro cuarto, quinto viaje padre e hijo Me fui a Los Ángeles con él A los 6 años después Nos fuimos a Nueva York Que fue cuando el buen Jason Momoa Le dijo que era su tío Y después nos fuimos a Dinamarca A conocer Legoland Y la central donde se inició Lego Y ahora en este año Hemos hecho 3 viajes Este, bueno, este se juntó Lo ligamos Pero ahorita les voy a hablar justamente De lo de Londres Nada más de lo de Londres Porque vale muchísimo la pena Más allá de compartirles El amor que le tengo a mi hijo También les compartimos A ustedes lo que se pueden encontrar En el mundo Por si en algún momento De la vida Ustedes quisieran viajar O en algún momento Ustedes se encuentran por allá Así que les va a servir Como guía turística O simplemente de entretenimiento Para asomarse al mundo A través de las experiencias Que voy teniendo Por mi trabajo Pero que digo, wey Vale la pena muchísimo Para platicarles y compartirlo Así que ahí les va Algunos tips de viaje O algunas curiosidades De entrada Nos vamos a Inglaterra A Londres ¿Cómo te vas allá? Obviamente en avión Pero ¿Cuál es la forma Más fácil o directa? Para los que viven De este lado del planeta Y de esta parte Del continente Hay vuelos directos De México Hacia Londres Obviamente Esa es la forma Más directa Ahí está el número De horas que haces Pero hay otras formas Que también son muy comunes De hacer una pequeña escala En algunas ciudades Importantes de Estados Unidos Como el caso de Atlanta O Nueva York Haces esa escala Y después llegas Directamente a Londres Hay otras formas Obviamente dependiendo El presupuesto que tengas El punto es que ustedes Busquen la mejor forma De llegar Que se adapte a tu presupuesto Y que se adapte También a tus condiciones Y a tus horas Porque si Hay vuelos carísimos O sea Un vuelo en primera clase Te podría costar Depende Con cuánto tiempo De anticipación lo compres Cien mil Ciento cincuenta mil pesos Lo que quieras Pero Hay unos baratísimos Que te pueden salir En lo mismo Que te sale Un vuelo a Los Ángeles Un vuelo a México Monterrey O sea Estoy No sé si tal vez exagerando Pero neta Si te puedes encontrar Vuelos de cinco mil pesos Vuelos de diez mil pesos Dependiendo tu presupuesto Y la época En que lo contrates La época en que lo pagues Como somos Unos trotamundos También tenemos La posibilidad De esas tarjetitas Que te van acumulando millas Y que te dan posibilidad De ascender Entonces pues bueno Nos fuimos sufriendo En primera clase Y este Lucas lo disfrutó mucho Esos asientos Están de poca madre Obviamente le estoy hablando O sea Este es un viaje Que ya lo hicimos varias veces Que ya lo hice varias veces Y bueno ya Las posibilidades De las millas Y demás Me dan la opción De irme acostadito Pero finalmente Es un vuelo cómodo Por lo menos de ida Porque es de noche Entonces te jeteas Gran parte del vuelo Es nocturno Y tu cuerpo Está hecho mierda Entonces pues aplicas Acá la del camioncito La del metro Que te va a jetón Y no hay problema Nos vamos a Londres Once horas de vuelo ¿Cómo ves el auto Y el volante? ¿Estás sorprendido? Sí ¿La primera vez Que te subes un carro así? Sí ¿Unas sonidas? Sí Vete desde ese lado Para que veas ¿Cómo lo ves? Son las 5 y 10 ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves esto? La modalidad De los carros Está igual de frío Que en Canadá ¿Te crees? No Sí ¿No? ¿Cuántas chamarras Y sudaderas traes? Ah ¿Y cuántas traes en Canadá? 3 mil Ahí está Entonces no está Igual Ya llegamos a Londres Y Luca Lo despertamos A las 7 de la mañana Ahora de México Pero pues ya era Como las ¿Qué será? 2 de la tarde Ahora de aquí Estando allá Lo primero que tienes que hacer Es luchar contra el jet lag ¿Qué es eso del jet lag? Cuando te cambian los horarios Cuando tu cuerpo te dice Que deberías de dormir Pero Todo está con luz Yo pensé que era ¿Cómo se llama eso? Jet lag O sea que un jet Se laguea Tiene que ver con El cambio de horario Por los Cuando viajas en avión Porque mi cuerpo Me dice No Me dice Hay que dormir Pero no Todavía no es hora Y viceversa ¿Eh? Y al revés también Tu cuerpo te dice Hay que despertarnos Pero es noche Y no hay nada que hacer La clave es No dormirte Cuando tienes sueño Ella con eso Porque si te duermes Cuando tienes sueño Que va a ser en el día Ya valiste Hay personas que les gustan Los museos Hay personas que les gusta Estar caminando Mucho Hay otras personas que les gusta Como la diversión más extrema Londres tiene muchos lugares Turísticos para que ustedes visiten Y hay varios de hecho Que están como muy cercanos Está el Tower Bridge Que es el puente más chido De todo Pasamos sobre él Para ir a nuestro hotel Y también nos tomamos La fotografía de recuerdo Ese puente ha salido En cualquier cantidad de películas Una de las más importantes Una de las más Más claras fue cuando ponen La bandera de Superman Cuando está de luto ¿Se acuerdan cuando Según Superman Se había muerto En el universo de Snyder? Pues bueno Ese mismo puente Es Tower Bridge Y cercano de ahí Hay uno de los que mejor Están conservados De los castillos que mejor Están conservados Y adentro tiene un museo Algunas armaduras De la época medieval Y algunas exhibiciones De tortura Y junto a él A un ladito Está el río Témesis Que lo puedes recorrer De distintas formas Hay personas que simplemente Aprovechan la ocasión Para transportarse A través del río En las opciones De literalmente Un barco Una balsa Un transporte acuático De Uber Que te lleva De un punto a otro Y te ahorras el tráfico Porque el tráfico En Londres También está cabroncito Ahora que si tú quieres Recorrer mucho más Hay muchas opciones Desde lo más fresa Como ir bien tranquilito A lo largo de todos Los kilómetros Del río Témesis Hasta otras experiencias Mucho más completas Y largas Como irte comiendo Durante todo ese trayecto Es como Restaurantes flotantes Pero yo iba Con mi chamaco Yo iba con Luca Y queríamos un poco De extremo A Luca ya le encantan Las montañas rusas Y todo este tipo de cosas Y entonces Había una cosa Que alguna vez Había hecho En otra parte del mundo Pero sé que es la tendencia En los ríos De Europa Y nos lanzamos A esta experiencia En balsa extrema Es el bote rápido Es un bote de acción Bienvenidos muchachos A una experiencia Padre e hijo Desde Londres Inglaterra Donde nos vamos a subir A ese Esa belleza Thomas Reeve Experience O a uno de estos Uno de estos botes rápidos De gran velocidad Estos son los barcos De transporte Como si fuera un camión Pero acuático Mira ¿Ya viste el bote? Está poca madre ¿No? Dice Luca Que ya se le antojó Que ya se le antojó Nadar Estamos en el río ¿Cómo se llama este río? Tamesis La bestia del Tames Qué chido ¿No? Déjame decirte que Creo que yo nunca me he subido Un bote a ningún tipo De bote aquí en el Tames Pero había de estos Tipos de lanchas En otro En otro río Que fui En Europa En Budapest Y yo dije No manches Yo quiero hacer eso Y me lo pusieron Como si fuera Una experiencia de espías Y güey Yo quiero hacer algo así Padre con Luca Y entonces Pues dije Ahora es el momento Acompáñennos En esta experiencia Extrema Here we go ¿Qué te pareció? Muy bien ¿Qué le puedes decir a la gente? Que está muy padre Una experiencia padre Es como si te subieras A un ride ¿No? Pero dura mucho ¿No? De tan rápido que hay De tan rápido que va El aire Hay demasiado aire Que ni te deja ver A veces Otra de las cosas chidas Que puedes ir a bobear Nada más a tontear Un ratito Es un lugar que se llama Camden Town Es uno de mis favoritos ¿Por qué? Porque ahí está lleno de cultura Para los chilangos Sería lo equivalente A Coyoacán Pero con un poco más de historia Bueno No es que no es un poco más de historia Es historia distinta Wey ¿No? Nosotros tenemos a Frida Kahlo Y ellos tienen a Amy Winehouse Ahí está justamente Una estatua Que conmemora la vida De esta artistaza Que ahí en los pubs De por ahí Fueron las primeras veces Que ella cantó y tocó Pero hay para hacer de todo Hay cualquier cantidad De chucherías De cosas de ropa De cosas de recuerditos De artesanía De comida Hay comida de todo el mundo Hay una parte Como si fuera la zona De comida rápida Pero hay un puesto Tras otro Y todas son comidas distintas De muchas partes del mundo Y ahí te puedes pasar Un muy buen rato Aplicamos también Unos helados Que están increíbles Hay una fila enorme Son los helados De Hansel y Gretel Entonces bueno Estuvimos gorditos y bonitos Esperando a que la bruja Nos comiera Pero con mucho gusto Y con mucha alegría Disfrutamos esos helados Mala noticia Se los había platicado Los que me sigan En redes sociales Síganme por favor Está bien chido Ahí les voy compartiendo Algunas cosas Una de las cosas Que más me gustaba De ese lugar Hace mucho tiempo Era el Cereal Killer Que era un restaurante O un café De cereales Tenía cualquier cantidad De cereales Con cualquier cantidad De leches Con cualquier cantidad De cosas chingonas Como Las mesas eran como camas Ya sabes Como aplicas Comer cereal en la cama Pues bueno Así hacían Este un concepto Muy muy chido Pero gracias A la pinche pandemia Gracias No aguantar Estar cerrados Tanto tiempo Y por tiempo indefinido Y terminaron cerrando Pues obviamente Si va a gente Tener ahí La leche y el cereal Pues a huevo se les echa a perder Entonces valió madre Y no pude hacer que conociera El buen Luca Este lugar Pero otras tantas cosas Sí Parte de lo que trajo La pandemia Son estas cápsulas Para comer Y tener mucho más privacidad Y tener mucho más Este onda salubre Para no estar en medio De todo el desmadre Y puedas disfrutar Tus alimentos Miren esto nunca lo había visto Implementaron un sistema De esferas Para comer En Camden Town Está bueno Está cool Tiene hondita Y así Pues se supone Que es más salubre Porque pues no No está mezclada la comida Con tanta cosa Con tanto aire Con tanta palabrería De la gente Que cada vez que hablamos Obviamente Sacamos un poquito De la vida Es más salubre Viajar en metro En Londres También es parte Del rollo turístico No es nada barato ¿Cuánto cuesta ahorita Un boleto de metro aquí? Cinco pesos Allá en Londres Madres Diez pounds Está cabrón O sea nada más Como puedes comprar De diferentes formas Puedes comprar nada más Una ida Puedes ir Ida y vuelta Si vas a un lugar O sea si vas de tu casa A un lugar Y vas a regresar a tu casa Pues bueno Compras una ida y vuelta Pero si no Si te bajas Obviamente necesitas Otro boleto Para ir a otra parte Hay diferentes formas Lo cual hace Al metro Muy exacto Y también muy seguro Y también muy limpio O sea unas por otras Y obviamente pues tú Como mexicano Dices no mames O sea ya en México Pago cinco pesos Allá voy a gastar Doscientos, trescientos pesos En metro Pues sí Pero si ganas en libras Pues bueno Todo es equivalente Seguramente allá No les pega tanto A la bolsa El punto es que Pues lo puedes usar Lo tienes que usar Para transportarte Y ser mucho más rápido Ok vamos a subirlos Por primera vez Al metro Ok toma uno La técnica es meterlo Y te sale del otro lado Y lo sacas Pero haz lo que yo ¿Ves? Y lo sacas Ese mismo Lo tienes que meter al final Cuando salgas ¿Qué tal? Hasta shows De cantantes ¿Cómo ves? ¿Recuerdas cómo salir? Sí Sal Pasa ¿Vas? O sea Ya se lleva mi boleto Sí Porque ya no sirve Compramos solamente Uno Para un viaje Hubiéramos podido comprar Por ejemplo El de ida y vuelta Si hubiéramos regresado Al mismo lugar Pero como no vamos a regresar Al mismo lugar Nada más Agarramos una vuelta ¿Me sigo? No solamente está obviamente El metro Pues también te puedes aplicar Viajar en taxi Yo les hice algunas tomas Desde el taxi Yo sé que Pues es otra forma De ver un taxi londinense Por dentro Que lo que muchos de ustedes Estoy seguro que han conocido No solamente sirve para eso mucho También para transportarte Normal De forma familiar El interior De un taxi londinense La pusieron Ya a casi a todos Quemacocos Y ¿Por qué a casi todos? Pues no Por los que me he subido Son súper amplios O sea obviamente Pues aquí vas de a dos Y entonces Como no hay otro asiento Vas así súper estirado Y puedes meter A tus cosas también Obviamente no tienes que abuelar Y enfrente Están los asientos Que si vienes Van más pasajeros Pues nada más los bajas Y listo Digamos que por Por regla También Tiene un acrílico Que separa Al conductor De El pasajero Y cuando Te bajas Aquí le pones el cash Le pones este El dinero En efectivo O Pagas con Tarjetas de crédito Ahí Ahí si quieres hablar De un conductor Aprietas este botón Y a través de la bocina Se comunican No te puedo decir cosas Tú le puedes decir cosas Este es el interior De un taxi En Londres, Inglaterra Y llegamos justamente A Westminster Y mira nada más ¿Viste a donde llegamos? ¿Viste a donde llegamos? Respondiendo a la pregunta De Luca Bueno Ese lugar En algún momento Fue una iglesia Después fueron Oficinas de gobierno Y actualmente Pues también Hay algunas oficinas Por ahí Pero sobre todo Están guardados Restos de gente así Super célebre Tipo Charles Darwin Está muy chido Porque hace relativamente poco Terminaron de remodelarlo Mucho tiempo Salíamos en las fotos Ahí güey Con la obra negra Atrás Y pues se veía Medio chafa Este las fotografías Luca nunca había ido A Londres Y esta fue su primera vez Y que chido Que lo pudo ver así Limpiecito En su máxima expresión Por ahí obviamente También está el río Támesis Pero cruzas tantito Y te topas El London Eye Que también tiene Una vista espectacular Si te subes Es una como rueda De la fortuna Pero cada carro Cada lugar De lejos igual Tú los ves pequeños Como si fuera de la feria Pero no güey Es una pinche Rueda enorme Y los carros Son para que se sube Un friego de gente Y este Pues nada más Chileando ahí Como casual Apreciando la vista Panorámica Apreciando Esa vueltecita No va rápido Obviamente Es nada más Para que vayas Allá a turistear Y te la pasas bien El pretexto Para esta ocasión Ya como se los pusimos ahí Están disponibles Los videos que hicimos Allá En la celebration De Star Wars Y bueno Luca también estuvo Muy contento Porque se puede aprovechar Este tipo de eventos Hay muchos eventos En Londres Obviamente Estas partes del mundo Si tú los vas cazando Y puedes hacer Que coincida tu agenda También está de foca madre A ver que tienes ahí ¿Qué te dieron? No Pero te dieron Algo más poderoso todavía La acreditación Pero aquí nos lanzamos A esta convención De Star Wars Y él aprovechó Para hacer su primer cosplay Traía mucha actitud Primero íbamos Viajando en la maleta Bot Que también les tenemos Un unboxing en la lata Que están increíbles Esas maletitas Para estar viajando Y bueno Pues parecía Su propio transporte Star Warsiano Hola amigos Estamos llegando Al Salvation De Star Wars En Londres Inglaterra ¿Cómo te sientes Lukey? Muy bien ¿Estás contento? Si Tu primera convención ¿No? Bueno Fuiste a la Comic Con Hace muchos años Pero no te acuerdas Y bueno Y bueno Cuando se puso ya Al tiro Cuando ya se puso Como bien vestido Había una cámara Ahí de Lucasfilms Que De forma casual Le dijo Oye Podemos hacerte Unas tomas Podemos grabarte Te puedes decirme Una frase Todo eso No estaba planeado Todo eso Nada más Fue como iniciativa De estas personas Esta producción Que lo vio ahí Él Obviamente Para ellos Yo no soy nadie Y Luca Pues era simplemente Mi chamaco Que yo lo traía A pasear Y me lo pidieron Luca estaba encantado Y entonces Tuvo su momento estelar La gente de Lucasfilms Quiere grabar a Luca Y que diga la frase El camino así Es en español Es decir La frase La versión latinoamericana Vas a ver que tal ¿Estás listo para tu debut? ¿Cómo vas a decir? Una de las cosas Más chidas Que hay que hacer allá Es el teatro Si tu mencionas O si tu pides Una referencia De teatro internacional Del mejor teatro del mundo Pues la primera cosa Que se te va a venir a la mente Es Broadway Inclusive Hay muchas obras Que estrenan primero en Londres En toda esta escena Del teatro que existe Allá en Inglaterra Y después llegan a Broadway Y después Si Estados Unidos Se porta bien Pues la llevan a Broadway Entonces Hay unas cosas geniales Una de las más tradicionales Es Matilda Desde hace un rato Está presentándose Es donde justamente Basó la última película Que vimos En el musical de Matilda Como tal De ahí se inspiró Netflix Para crear esa producción Entonces nos fuimos A ver Matilda Obviamente Es en inglés Luca habla bastante inglés Para su edad Pero está aprendiendo Sin embargo Las obras son tan cañonas Tan hermosas Tan espectacularmente montadas Cada una de las cosas Del escenario Cada una de las cosas De la escenografía Cada una de las cosas Que sucede Dentro del escenario Es brutal No les voy a quemar nada Pero si te sorprende Si te vuelve Como si fueras un chamaco Y estás encantado de verlo La actriz principal De esta obra Es brutal Se tienen que apurar Para que protagonice Una película Porque es un robot A lo mejor Por eso no va a protagonizar Porque es un robot Es una expresión Para decir que está muy cañona La escuincla Tiene como 5 años Pero habla Todos sus diálogos Super perfectos Habla como 750 mil palabras Por minuto No se equivoca Interpreta Muy cañón Se roba la obra de teatro Junto con Tronchatoro Que es hombre Cuando venga Matilda Yo voy a ser Tronchatoro Escuchenme Guarden este tweet A ver si hice más Este Pero bueno Espectacular Hay muchas opciones Muchas opciones Pero dentro de los 3, 4 días Que fuimos Dije Tenemos que aplicar Otra más ¿Cuál es? Una que no ha llegado A Broadway Apenas va a llegar Justamente este verano Así que Si le sirve La van a tener ya cerca Allí en Nueva York Que es Volver al futuro Elegida como La mejor obra nueva Allá en Londres Muy cañona Obviamente está basada En la película Sobre todo En la primer película Entonces eso Da la posibilidad Para que igual Hagan la obra de teatro De la 2 y de la 3 Estaría interesante Pero bueno Esto está basado Mucho en la primer película Me hubiera gustado Que tuviera más canciones De la película Como tal Más parte del soundtrack Tiene algunas de esas Pero tiene muchas nuevas Entonces bueno Para los que les guste Sorprenderse Van a tener mucha variedad musical Para los que sean Más tradicionales Y clavados Y quisieran ver A Marty McFly Cantando todas Y cada una de las canciones Que aparecen en el soundtrack De esa primer peli Pues no se les va a hacer Porque no son todas Sin embargo Estamos hablando De una obra de teatro Que fue basada En una película Que viaja en el tiempo Que si tiene esta parte Del rock and roll Pero también tiene parte De tecnología Tiene el DeLorean ¿Cómo demonios Van a ilustrar Van a mostrar En vivo Ese viaje en el tiempo? ¿Cómo demonios Van a hacer que Luzque ese DeLorean Y que luzca Cada una de estas escenas Que nosotros vimos En el cine Pero aquí lo vamos a ver Frente a nuestros ojos Con las técnicas del teatro Pues lo logran No voy a quemar Nada de las sorpresas Pero neta Te vuelves un niño Un niño Así dices No mami ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? O sea Y de entrada Llegas Y están todas estas luces Y demás Y está bien chida La escenografía como tal Pero lo que sucede En el escenario Es brutal También los boletos Son muy variados En sus precios Si los compras Con anterioridad Con mucho tiempo antes Te van a costar Más baratos Obviamente depende Que tan cerca Del escenario Quieras estar Que tan al centro Quieras estar Inclusive puedes aplicar Un VIP Y bueno Te llevan a una salita Te dan champaña A los niños Chocolate o jugo Te dan tu botanita Te dan tu helado Y te la pasas Cañón Entonces vivimos la experiencia Al 100% Me fascinó Fueron grandes opciones Todo había sido Nada más como de recomendación Ahí de boca en boca Pero estas dos opciones Que elegimos Salimos fascinados Nos encantó Estamos en el Back to the Future En la música En una opción Que es VIP Que mira Que incluye Este programa Y un poco de botanita Lucas Aprovechando, desde la convención Empezó a hacer transmisiones en vivo Y también empezó a bloguear ahí cerca del Big Ben Hola amigos, estamos en el Big Ben Miren esto nada más Vean, estoy en el Big Ben con mi papá Vean esto amigos No manches Amigos, estoy aquí con mi papá En Londres Está muy cagado Imagínense como me siento yo como papá Ver a mi chamaco ahí como Pues haciendo sus pininos Obviamente es un niño que ha crecido Como con este ambiente Y viendo a mi carnal, a Gabo A mí y a otros amigos Como le van hablando a la cámara Y van diciendo cosas Y bueno, a sus 12 años hace esto Dices, que chido, que padre Puede ser simplemente un hobby Puede ser simplemente un juego O puede ser el principio de algo ¿Quién sabe? No importa El punto es verlo feliz y verlo realizado Entonces, pues ya como papá Te vuelves loco a la hora de ver que está blogueando Y que estaba haciendo transmisiones en vivo Y de repente ver su cara así de Me están viendo 100 personas 200 personas 1600 personas juntó en algún momento Estuvo callado, estuvo chido Y vamos con quién A ver fácil Vamos a ver si encontramos algún guardia real Sí Vamos a ver si encontramos un guardia real, amigos Bueno, y miren Aquí está el Big Ben Y ahorita vamos a ir en una altura En un como lugarcito Que dijo mi papá A donde se ve muy chido Así que, ay Tenemos que correr así, ¿no? Vamos a ir a ver Si encontramos un guardia real Mi papá dice que no cree a esta hora Pero yo digo que Yo sí creo Porque imagínate O sea, es de noche Se van los guardias Y ya el rey Como digo el rey Porque ya se murió la reina Como les decía Así que se murió la reina Y pusieron al rey Bueno, amigos Vamos a ver si encontramos Un guardia del real Yo digo que sí podemos encontrar Porque imagínense Que dejen solita La casa del rey Y así se meten a robar a alguien Tienen poca seguridad Si se van Así que yo creo que sí les pagan Para que estén Algunos todo el día Toda la noche No sé qué Pero yo digo que es un poro Vale que veamos uno Pero de verdad Espero con todo mi corazón Que sí veamos uno Porque aquí En este Londres Es el último día Mío Y de mi papá Que vamos a estar aquí Órale Vean esto, amigos Vean Una cosa que quería ver, Luca No se logró No se logró todo Porque íbamos como muy en frega Pero una de las cosas Que quería ver Era a los guardias Ya sabes Como de estos videos virales También enseñarle a tu hijo Que lo que ves en los videos virales Pues no tienes que hacerlo a huevo Es un rollo Porque quería ir a hacer Reír a un guardia Que no, eso no se puede O sea, no lo hagas Porque no sé si esté montado Y luego vemos como si Se ponen bien locos Y entonces, pues bueno También enseñarle A no faltar el respeto a nadie El punto es que buscamos El cambio de guardia En el palacio de Buckingham En algunos días específicos En algunos horarios específicos Hacen el cambio de guardia Entonces, hagan de cuenta Que es como Honores a la bandera Que va a la escolta Y sale del palacio Buckingham Y camina Y va hacia un lugar, ¿no? Pues bueno Eso se ha convertido Como en un punto turístico En un interés turístico Entonces, si te metes a internet Si te metes a Google Y buscas Cuando es el cambio de guardia Te dicen los días específicos Las horas específicas En que te lo puedes topar Es en la calle Está el palacio de Buckingham Se abre las puertas Y ya es la calle Entonces, la calle es de todos Y ahí se pone todo el mundo Nada más tienen que dejar libre Justo la parte Donde ellos van a caminar Entonces, todo el mundo Se pone en las banquetas No es como que pagues un lugar No es como que pagues un boleto Entonces, llegas Y te puede tocar Que no haya tanta gente O te puede tocar como nosotros Que se les ocurrió Todos ir el mismo día Y nosotros con maletas Entonces, apenas Acabamos, vamos a ver Yo levanté a Luca Trató de grabar de lejitos Y estaba lloviendo Todo, todo Fue un caos Pero, es parte de la experiencia O sea, a veces las cosas No pueden estar Al 100% controladas O se lo estoy diciendo De repente Estamos en cosas así Súper ultra VIP Y tranquilo Y a gusto Y tratándonos acá Muy pompi Pero a veces es que Estamos con maletas En medio de la lluvia Ahí haciéndonos un lugarcito Y todas se disfrutan, eh Ya regresaremos Esperemos algún día Para ver a los guardias Como más de cerquita ¿Fallida? Misión fallida por este momento Pero, no Misión fallida, no Veníamos a ver el Big Ben Vamos a ver Si encantamos Un guardia del real Misión cumplida Un momento Y bueno, yo soy de buen diente Pues mi hijo también tenía que Heredar lo mismo Ahí aplicábamos A veces vuelvo a lo mismo A veces que aplicas lo que sea Unas papitas Un refresco Una dona Un chocolate Lo que sea Para medio entretener a la tripa Pero cuando se trata de comer Así ya a gusto Uno de los lugares Que más me gustó Que ya también pusieron Uno en Nueva York Que el otro día vi Se llama Burger and Lobster Y está increíble Como dice su nombre Este, pues te sirven Tu platillo de hamburguesa Y de langosta Y está delicioso Hay varias escursales En Londres Nosotros fuimos ahí A la que está en Chinatown Es una zona Muy pequeña Pero muy concurrida Justamente A un lado De toda la zona De los teatros Que es Leicester Square Ahí también hay Algunos artistas urbanos Que van cantando Que van haciendo beatbox Van haciendo de todo Oigan, pues bueno Ahí está Esta es la experiencia Que viví en Londres Inglaterra Espero que les haya gustado Este Family Vlog Con algunos de estos detalles No se pierdan El próximo video Y constantemente Estoy haciendo este tipo De cosas Hay veces que Estoy así como solito O viajo con mi hijo Hay otras veces Que he viajado con mi carnal Otras veces que he viajado Con toda la familia Y en algunos de esos viajes Hacemos un video especial Para ustedes Así que Busquen aquí mismo En la lista de reproducción De La Lata Así es mi vida Y van a encontrar muchas cosas De viajes que hemos hecho Que les quise compartir Algunos de parques de diversiones Otros de algunos puntos turísticos Por todo el planeta Muchachos Ahí les estamos compartiendo Este tipo de contenido Así que Por favor También síganme en las redes sociales Porque en tiempo real Se van enterando De muchas de las cosas Que vamos haciendo Para ustedes Para cualquiera de nuestros canales Hermanos Y entretenernos todos juntos Y mientras tanto Vámonos que aquí es Pantay Yo soy Alex Montri Pásenla chido Suscríbanse Y nos vemos en el cine Bye ¡Suscríbete al canal!